Samsung y Motorola siempre destacaron agradando a sus consumidores, ofreciendo una buena gama de dispositivos y variedad al mercado. En el primer semestre de 2017 nos encontramos con el Moto Z2 Play y el Galaxy A7 2017, dos celulares de gama media con precios y especificaciones bastante parecidas. ¿Cuál de los dos es mejor aquí? Eso es lo que le contaremos en este comparativo. Fino, ligero, elegante y compatible con los Moto Snaps de la primera generación, el Z2 Play tiene 6mm de grosor y nanorrevestimiento resistente a gotas de agua. El cuerpo es de aluminio con acabado 2.5D, en fin, nos encontramos ante un celular bastante robusto. El Galaxy A7 2017 va por el mismo camino. Podemos citar como diferencia más notable entre los modelos la protección real contra el agua y polvo. También tiene acabado 2.5D y metal en los laterales, a pesar de que la parte trasera es de vidrio. Podemos observar algo interesante en estos dispositivos, la localización de algunos de los componentes. En el Z2 Play podemos ver la cámara que sobresale y un altavoz situado en un lugar estratégico. El Galaxy A7 2017 no tiene cámara que sobresale del cuerpo y el altavoz se encuentra en lateral. Lo que tenemos aquí es lo siguiente, dos modelos con unas excelentes estructuras pero el punto se lo lleva la A7 2017 por el hecho de que cuenta con protección IP68. No tuvimos en cuenta la parte estética pero aprovechamos para decirle que los dos son celulares muy bonitos y cómodos a la hora de manejarlos. Hay otra cosa, si usted se preguntó por la existencia de entrada para auriculares en los smartphones, la respuesta es sí, la tienen. En el caso del Z2 Play tenemos 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, slot para microSD y chipset Snapdragon 626, octa-core 2.2 GHz, además de GPU Adreno 506. Vamos ahora para la A7 2017. Tiene 3 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento, slot para microSD y chipset Exynos 7880, octa-core 1.9 GHz, además de GPU Mali T8 30 MP3 para los gráficos. Los dos tienen NFC, USB tipo C, un rápido lector de huellas dactilares y recursos extras de los respectivos fabricantes. El Android 7.1.1 Nougat está en el dispositivo Moto y en el Samsung el Android 6.0.1 de fábrica. Hasta la fecha de creación del vídeo todavía no se había actualizado. Al final, el Z2 Play se lleva al punto aquí, puesto que tiene el doble de almacenamiento y 1 GB más de RAM, que marca la diferencia principalmente en multitarea. En cuanto al rendimiento general, los dos celulares son muy buenos y atienden a las necesidades de los usuarios más exigentes. Funcionando con resolución Full HD 1920 x 1080p, tanto el Z2 Play como el A7 2017 tienen paneles Super AMOLED de 5.5 pulgadas y 5.7 respectivamente. Esta pequeña diferencia de tamaño viene acompañada por una densidad de píxeles bastante parecida. 401 ppi para el Moto Z2 Play y 386 ppi para el Galaxy A7. La calidad de las dos pantallas es excelente y el nivel de brillo permite que usted vea bien bajo luz solar fuerte. Colores intensos aparecen en estos paneles con contrastes que realzan todavía más si cabe los colores. En fin, al final tenemos un empate claro entre los dispositivos. La mayor diferencia está en el tamaño, pero eso depende más del gusto y costumbres del usuario. Y también podemos citar el recurso de la motopantalla, cuyo equivalente sería el Always On en el A7. Motorola pasó de 16 megapíxeles para dos en esta nueva generación, pero incorporó enfoque láser y tecnología de enfoque dual pixel. El sensor frontal para selfies tiene lente gran angular y captura fotos con 5 megapíxeles f2.2. Ya en el caso de Samsung pasó de los 13 megapíxeles para 16 f1.9, pero sin ningún tipo de tecnología específica para enfoque. En locales menos iluminados, principalmente interiores, pierde respecto al Z2 Play. La cámara frontal de ambos es igual en cuanto a especificaciones, pero diferente en cuanto a la calidad. La calidad de las imágenes de los sensores principales es muy buena. No existen exageros en el postprocesamiento. El A7 2017 mantiene más detalles, pero los dos capturan excelentes imágenes. Por desgracia, los dos fabricantes se olvidaron de incorporar el sistema Always. Sería un bonito extra, pero tampoco compromete la experiencia en general. Al final, le damos el punto aquí al Moto Z2 Play, que puede grabar en hasta 4K y tiene flash frontal para mejorar las selfies. Motorola pasó de 3.510 mAh para 3.000. El Z2 Play no tiene el mismo brillo, pero continúa con una excelente autonomía y carga rápida. Ya en el caso de su rival, tenemos 3.600 mAh de batería y también compatibilidad con carga rápida. En las pruebas que hicimos reproduciendo contenido en streaming, el Z2 Play tuvo un 10% de descarga en media por hora y el A7 con la misma prueba un 11. Tenemos una diferencia casi inapreciable y en la práctica no se nota mucho. Lo que sacamos en conclusión es que con cualquiera de los dos modelos usted cuenta con una excelente autonomía, sin preocupaciones o limitaciones a lo largo del día. Después de todo eso, tenemos un empate más entre los dos modelos. Vamos al momento tan esperado y polémico al mismo tiempo de los precios de los celulares. Hasta la fecha de creación del video podíamos encontrar el Moto Z2 Play saliendo por unos 500 dólares estadounidenses y el A7 2017 por unos 450. Sin más, punto para el A7 2017. Llegamos al fin de esta batalla con el siguiente resultado. 4 puntos para el Galaxy A7 2017. Construcción, display multimedia, batería y precio. 4 puntos para el Moto Z2 Play. Uso y rendimiento, display multimedia, cámaras y batería. Curioso, ¿no? Debe ser la primera o de las pocas veces que tenemos un empate entre dos dispositivos con comparativos en el canal. Pero francamente, no podía ser menos. Ambos celulares son excelentes y no le podemos recomendar uno u otro. Simplemente aconsejarle que vea cuáles son los puntos en los que gana cada modelo y dependiendo de su necesidad como usuario, adquiera uno u otro. Para finalizar, debemos decir que el tema de los Moto Snaps en el Moto Z2 Play podría desempatar el comparativo, pero al final de cuentas, eso es un accesorio. Y nosotros analizamos los celulares tal y como son. Aunque siempre está bien saberlo, ¿no? Y para ver más videos como este, no se olvide de clicar en el canto superior derecho o clic abajo en Canal Tech en Español. De a like si le gustó el video, suscríbase a nuestro canal y hasta la próxima.